60 casos de dengue se registran en la libertad por causa de las constantes lluvias. Esta información fue revelada en la sesión de los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil. El mal tiempo y el incremento de la humedad en el ambiente son las condiciones perfectas para que los casos de dengue, chikungunya y malaria aumenten considerablemente. Frente a esto, el representante de la Defensoría del Pueblo anunció que ha solicitado al gobierno regional redoblar esfuerzos en el control de los mosquitos que ocasionan estos males. Nosotros hemos pedido ya la semana pasada el plan de contingencia de las gerencias, tanto de salud, en este caso, para saber cuáles son las actividades que ellos tienen que hacer ante justamente estas enfermedades que se vienen a raíz de las lluvias y del problema climatológico. El representante de la Defensoría además informó que ha solicitado a otras gerencias regionales sus planes de acción frente a las fuertes lluvias a fin de proteger a la población. Así que estamos a la espera de eso y ahí es donde se establece cuáles son las acciones que están haciendo ahorita en el riesgo y posteriormente al riesgo. Así que sí se ha solicitado información a ello. En cuanto a los 60 casos de dengue, la Gerencia Regional de Salud no ha informado en qué zonas se han identificado a los infectados. La Esperanza, Laredo, Ascope y Chicama son algunos de los lugares más vulnerables a estas enfermedades.